bueno ya estamos en otro vídeo los bichos quieren compartir algo con los suscriptores esta mañana gente y pues aquí estamos tenemos que contarle algo suscriptores un mensajito hay verdad tenemos que comentar algo en que invierten los chicos el dinero que ganan del canal verdad porque todo viene a base del canal o sea de de los suscriptores verdad es parte del canal es una familia y pues ellos quieren comunicarles a ustedes en que lo invierten verdad más que todo porque no me van a decir que no han ganado nada porque hemos recibido así que para que los suscriptores también sepan porque ellos les conviene también porque así tanto les di o saber que lo hicieron aunque dicen valideros de nosotros pero es bueno que ellos sepan que no los invertimos mal vaya yo quiero que alguien me diga pues con quien empiezo el más chiquito el más grande el más chiquito el más grande amadeo el que ha invertido usted lo que los suscriptores lo apoyan hijo en el estudio pero poco en el estudio o sea cuadernos uniformes o qué cuánto vale la mensualidad cuánto vale la mensualidad no ganando lo que va a llevar diario prácticamente porque ya tiene sus cuadernos y mira como tres días ha pasado el muchachito solito formando sus cuadernos qué bonito solito y hoy ya tiene como irse tiene la bicicleta tiene la bicicleta para ir al colegio el primer día de bicicleta fue yo estaba allá cuando mi sobrino lo tuvimos a dejar con mi hermano y él llegó a mi ciclo vaya te felicita mamá dios pero difícil fíjate porque a la hora como le toca en la tarde a puro mediodía a las 12 y para allá está duro iba a pedir a sudadilla vaya Maylin no pues yo voy a ser sincero en todo puedo decir el nombre uno de los que le han puesto los retos vaya guanaquito me parece que me dio 130 de un reto que cumplí mi hija quería un par de aritos porque ya miraba que otros niños tenían un par de aritos entonces yo ese dinero lo invertí y le compré un par de aritos a mi niño y lo demás que me sobra cuando si hay ganado del canal cuando nos envían los suscriptores a mi hija le gusta mucho el cereal y la leche yo en eso le invierto en la leche y el cereal y si sobra pues me compra algunas cositas para mí si me sobra y si no lo dejo le compro sus galletas yogur el confle de los tres sabores que le gustan cualquier cosa y leche vaya pero está trabajando para su bebé va porque para ella trabaja más que todo va así que felicidades Maylin que lo haga mejor cada día Carlos y por qué se pone nervioso no y como eso es personal verdad el dinero que siempre nos han dado y que me han dado a mi mamá se le entrega le ayuda comida en la casa vaya que bueno va está bien así empieza la responsabilidad verdad en el hogar va bueno aquí Cindy yo la verdad que lo que me dan a veces cuando hacemos lo del ejercicio si le di la mía a mi mamá y si no yo lo guardo y cada vez que mi mamá me dice vino tal recibo yo le doy o tal cosa hay que comprar yo se lo voy dando porque si se lo doy todo ella me dice no me dice mejor cuando yo no lo necesite entonces ahí lo tengo y si estoy trabajando pues para mis pasajes y para mi comida porque igual yo compro comida todos los días desayuno y almuerzo entonces para eso me dice es personal ajá no puedo decir le invierten mis hijos porque mi hijo trabaja y la niña y ya están grandes también pues sí ya se mantienen solos y no prestamos porque si mi niño me dice prestame o yo le digo prestame y así no prestamos pero la mayoría soy yo más que todo todo lo que lo hago es para la casa y para mi mamá vaya que bueno es familiar Brandon fijate que a los 100 pesos que me dio Guanacito compre la bicicleta la bicicleta si las ayudas que te han dado los secretores que así ericón ajá cuando así el tío en el hogar personal su visita no ha invertido nada ropa aparte de la bicicleta no ha comprado nada ropa zapatos para usted no personal lo usa bueno ¿qué y Anderson? no pues yo es que me ha apoyado bastante en el canal y cuando me dieron el dinero pues le di a mi mamá su parte y aguardé la milla cuando iba a estudiar me di a tener dinero y yo le decía lo aborraba lo aborraba donde yo aguardaba mi dinero y cuando me iba para la escuela allí me llevaba el dinero no le pedía a ella yo me llevaba el dinero cuando me decía tenés pisto y me decía sí allí tengo guardado este año que pasó que estoy en noveno casi no me dio dinero yo aguardaba de allí lo advertiste vaya vieron aquí se mira sencillo son los videos así pero los usuarios los alivian eso es saber pensar ajá muy bien Anderson esperamos sigas así para que te pueda graduar porque hoy vas a empezar el bachillerato aquí Ingrid yo 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 así pues yo fíjate que las veces que me han ayudado claro hubo una vez que hubo una ayuda que fue para para mi mi papá fue personal verdad lo hicimos detrás de cámara detrás de cámara fue todo para mi papá o sea no había nada ay aquí nadie lo sabe verdad solo pero era por el motivo de que así habían dicho ajá y este entonces lo demás siempre en la casa siempre tengo que pagar un recibo yo ya sea luz o agua tú tenés que rebuscarte por eso ajá yo tengo que ver cómo hago con eso cada mes entonces yo he hecho siempre eso he pagado maranas que en vez he tenido muy bien y pues en vez cuando mi hermana estaba aquí todavía o yo iba le daba a ella y le doy a mi mamá a mi mamá siempre la mitad y lo que yo uso para pagar o a veces en veces me quedan tal vez cinco dólares en veces es rara a la vez y ahí casi todito que eres que eres sincero voy a ser bien sincero con las cosas ahorita mira primero que todo primero es el teléfono de que ver no recuerdo muy bien pero de la parte de mi cumpleaños no sé cuánto yo creo que con la quita y seis jueces que me ayudó en eso vaya no sé cuánto fue pero la verdad le metí diez dólares al teléfono pues no al free fire no le metí internet para twitter además lo ocupé como como te digo personal ajá una mina lo importante es que se lo coman en algo verdad y que sea de provecho para ustedes dos dólares para el teléfono pero como él es el gusto de él pues nadie lo puede impedir es por mes es por mes la que le met le metiste no le metes para el free fire le metes para el internet para poder jugar free fire ¿me entiendes? pero lo usas para todo entonces estuvo bueno muy interesante lo que algunos fueron nerviosos su hija le tiene que dar todo si ella le pide zapatos se los tiene que comprar y que bueno que le quedaron recuerdos sus aritos del reto que hizo fue un mes de reto que Anderson tuvo un mes de reto Carlos Amadeo le fue y también tuvo retos fue una semana no va a falta Brano tuvo retos por la bicicleta nosotros tres vos también tener retos pendientes yo que he hecho con el dinero yo ni sé que lo hago más que todo tengo la tablet no la uso para decirle que yo la tengo pero ahí guardadita cositas así de la casa que el dinero se gasta en un segundo he comprado ropa también en un segundo se gasta el dinero ya 50 dólares si te vas en un día te lo gastas o cosas así pero 65 dólares voy a gastar en una sola cosa que compré aquel día ya en serio y ya estoy pensando en lo que me falta del reto digo yo no sé lo voy a invertir en algo de provecho esta vez estoy pensando diferente no estoy pensando diferente es que fíjate que en veces uno no es que voy a invertir va en veces uno quisiera que eso se le multiplicara porque tenés tantas cosas que querés hacer y en vez haces una y te quedas con la otra pero viene la próxima vez no pero fíjate que lo primero que yo saben que es lo que me siento satisfecho que cuando alguien me da o sea de su victoria yo digo tengo ya para pagar el internet de los bichos o sea del canal porque es para todo ahí ya tengo para los videos bueno lo neto no me importa comprarme nada para mí pero lo invierto en el internet por los videos más que todo yo un gavetero compré hoy a fin de año de todo lo que he ahorrado porque encontré donde puedo ahorrar un gavetero con espejo así no me ocupa la ropa porque todo lo metí así en el ordenado vaya que bonito ya no está tirada en el suelo porque fíjate que tenía un vestido y como la gemela mi mamá le dice a las gemelas que le echen lejía el piso para que no hayan mostras y todo eso entonces ya solo van a echarlo todo manchado de lejía como estaba en una caja y a veces ya no recogen las cosas entonces todo manchado de lejía lo hay a mí eso me falta también lo compré y hoy lo voy a ahorrar porque mi mamá dice que le gusta y quiere uno para ella es que son bien bonitos el sueño tiene cumplido Amadeo sueño cumplido Brandon de la bicicleta Harold Harold también su teléfono Harold muchos más así que vamos a luchar por más ay tu sueño cuál sería ahorita Aide no ha cumplido todavía aquí no está en cero digamos pero nos vemos ahí de repente voy a llegar ahí a paciencia como sueño no proyecto si tengo un proyecto estoy inmediato que quiero empezar a hacer que quiero hacer un huerto casero y mi sueño es tener todos los cultivos pepino pipián tomate chile tener bonito tener como estar entretenida y tener un ingreso pero cuánto más o menos has visto la inversión que se gusta quizás como unos 200 dólares 200 dólares ah no es mucho no o sea porque mi trabajo lo voy a poner pero necesito también para comprar material no es mucho material 200 dólares creo que no es mucho lo puede lograr en este año en este año aparte de que puede estar con nosotros trabajando puede estar en el huerto y grabando con nosotros esperamos que cumpla este sueño en este canal así que si me quieren apoyar y ir a trabajar sin pagarles vamos eso si me llama la atención donde es lo de fruta verdura y todo eso bye bye nos vamos esperamos que cumpla el sueño de Edith tener su web